Diego, muy buenas amigo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muchas gracias, igualmente. ¿Y tú? ¿Y la familia? Bien todo. ¿Y por tu casa? Bien, gracias a Dios. Trabajando y funcionando. Que habrá otro que tendrá sus métodos. Irán a donde mismo y serán tan buenos como los míos o muchos mejores, seguro que muchos mejores, pero yo lo que expreso y lo que defiendo es es lo que yo hago y eso es lo que hago. Y después al intentar expresarlo, intento expresarlo lo más llanamente posible, que me entienda todo el mundo. Entonces, Diego, ¿este qué es lo que es? Este es un hispanoárabe. Ah, es un hispanoárabe. ¿Qué sangre es la que te gusta a ti? Yo a mí es el ánguloárabe. Te voy a decir una cosa. Contra el caballo más se levante, más tiempo pierde en el aire. No, pero tú sabes esa media vuelta que existe. Y el ejercicio de eso, lo que se trata es que haya agilidad y salga aquello pronto de allí. A mí me encanta un caballo que acompaña sus movimientos con la respiración. Con la respiración. Lo mismo en el paso, en el trote que en el galope. Cuando hay un caballo, eso me encanta. Eso es una cosa que lo acepta todo bien y va a ir con bondad trabajando. Va a ir entregado y va a ir con bondad. En el paso miro que tenga cadencia, que tenga ritmo, igual que en los demás aires. Igual que puedo mirar en un cambio de tranco. Él se pone fuerte, yo le doy más. Y le digo, no, no, mire usted. Cada vez que le da más, lo que le está haciendo es más pulmón. Tú lo tienes que llevar a tu terreno, al terreno de la paz, al terreno de, oiga, por usted, por favor y por eso. Hasta que ya lo tienes en tu terreno y ya el caballo, mediante la doma, se deja dominar. Y ahora, cuando acepta la pierna derecha, pues le busco el apoyo con la rienda izquierda para ese lado. Y ahora, una vez que lo tengo aquí, pues ya le doy el ritmo que yo quiero. Esa transición es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque esa transición lo que demuestra es que el caballo va contigo. Estas son pequeñas cosas, pequeñas, que estas son las que deben de marcar la diferencia después al final. Que tú lo llevas allí, va allí. Pero que si tú le quieres pegar la media aquí, te lo tengas aquí. Que tú tengas un caballo aquí siempre bajo tu dominio y tu sumisión, ¿me entiendes? Y siempre sea paso. Siempre que se eso, no se altera en ningún momento. Para mí es muy importante eso. Yo estoy diciendo por qué lo hago, diciéndolo al que de verdad le interese, ¿no? Y se lo digo para que él, no para que me copie, porque yo siempre digo lo mismo, las copias son malas siempre. Que lo lleve a su personalidad, pero si él ve que puede coger algo de lo que yo le puedo enseñar, eso es lo que yo quiero conseguir. Con nada más que coja uno o dos, lo que yo le explique o lo que yo le explique y sea capaz de llevarlo a su personalidad. Y con eso me siento identificado, fíjate tú.